El actor chileno realizó un contundente descargo en redes sociales en medio de las versiones que comenzaron a circular de una supuesta ruptura entre la actriz y el cantante. Los seguidores de Instagram de la China Suárez y Rasher King están pendientes de lo que hacen juntos e incluso de las publicaciones en redes sociales. De hecho, desde hace varios días crecieron los rumores de separación y todo comenzó a partir de mensajes enigmáticos y llamativas coincidencias. Y como si fuera poco, Benjamín Vicuña es señalado como el tercero en discordia a partir de la captura de un vídeo en el que aparece la actriz cocinando para sus hijos el fin de semana en lo que sería el departamento de su ex. Los seguidores de Instagram de la China Suárez y Rasher King están pendientes de lo que hacen juntos e incluso de las publicaciones en redes sociales. De hecho, desde hace varios días crecieron los rumores de separación y todo comenzó a partir de mensajes enigmáticos y llamativas coincidencias. Y como si fuera poco, Benjamín Vicuña es señalado como el tercero en discordia a partir de la captura de un vídeo en el que aparece la actriz cocinando para sus hijos el fin de semana en lo que sería el departamento de su ex. Aclaró que había estado en Uruguay, trabajando concentrado de lo que le gusta y disfruta, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en el lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el fin de con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país, arremetió. Además, cuestionó a quienes involucran a sus hijos en estos rumores, diciendo que les presentó a una supuesta novia que no existe. No tengo novia, estoy soltero. Lo demás es ruido gratuito, cerró Vicuña.